Sí, sabemos que lo bueno que se ganó, que eso para el grupo, para todos nosotros es importante porque son partidos decisivos, por la situación que hoy nosotros hoy por hoy tenemos. Y bueno, ganar sabiendo que con Colón no nos pudimos traer nada, que habían tenido un buen partido, yo creo que los últimos tres partidos íbamos mejorando progresivamente, a pesar de que el otro día no me gustó el primer tiempo con Aldo Sivi, por momentos se jugó bien, por momentos no, pero bueno, yo sé que como equipo hemos crecido, hay algunas situaciones que ya se manejan mejor y trabajar el partido con Central, sabemos que es un duro rival que hasta hace poco venía invicto y bueno, ha perdido los últimos partidos, le tocó perder con Vélez el último local, pero sabemos que es una cancha súper complicada, que va a ser muy difícil, pero bueno, tendremos que ser inteligentes y audaz para resolver esta situación porque sabemos que le podemos hacer daño y que si nosotros intentamos jugar tenemos grandes chances de traernos algo, así que eso es lo que trato de hablar con ellos y que se motiven, que son lindos partidos, que sabemos que el otro equipo te va a ir a buscar y bueno, a partir de ahí nosotros resolveremos dentro de la cancha como lo podemos lastimar.